Sí, tenemos el récord hasta ahorita a las ocho y media de la mañana, que nos lo pasó el radar de aquí de Santa Teresa, fueron 24 milímetros acumulados, es un récord histórico para 24 horas en esta temporada. Afortunadamente no hemos tenido casos o casos donde tendríamos que trasladar personas. También se me olvidó comentarles que el albergue está abierto, la estación número 9 de bomberos, se trasladaron ahí colchonetas de alimentos, unas sopas calientes y galletas. A las personas que se les inundaron sus viviendas alrededor de los 30 centímetros en el isolaje, se les hizo la propuesta de si gustaban trasladarse y no prefirieron que les lleváramos las despensas y los kits de limpieza para ellos mismos limpiar sus viviendas y ahí mismo quedarse. No, no tenemos uno, tenemos una barda que fue en la colonia Aztecas, pero afortunadamente no pasó a mayores, ya no se portaron, ya fue el departamento de bomberos, nomás se licinicó a las personas que ahorita no se acerquen a esa área, sobre todo los niños que andaban jugando ahí en el área, pero no hemos tenido otro reporte más que el de la escuela y una barda en las Aztecas. Desde el momento en que cerramos el viaducto de Azordaz, no lo van a creer, pero cerramos las vialidades de accesos y en lo que se descuide el departamento de bomberos, ya estaban unas familias queriendo entrar en un vehículo, si hubieran entrado el vehículo, pues se lo lleva el vehículo, entonces sí, por medio de ustedes que nos ayuden a decirle a la comunidad que sí estén alertas, continuamos con alerta amarilla, que no se metan a los diques, arroyos, al río Bravo, porque todo eso, pues ahorita andamos los bomberos al 100% de su capacidad, andamos atendiendo servicios, revisando diques y habilitando albergues, para estar al pendiente que nos apoyen con eso.